Yo seré en tu vida Y pronto se olvida al ave que un día sus trinos nos dio Tú en cambio me dejas en mitad del pecho Cual crucificado un terrible amor Un amor tan grande que solo la muerte Arrancarlo puede de mi corazón No te hago reproches porque soy un hombre De las horas bellas que te dio mi amor Tan solo te pido que si muero pronto Dejes en mi tumba una blanca flor Tú en cambio me dejas en mitad del pecho Cual crucificado un terrible amor Un amor tan grande que solo la muerte Arrancarlo puede de mi corazón